Quedó registrado en videos de cámara de seguridad el momento en que un hombre ingresó rompiendo el techo a una barbería ubicada en la calle 60 del barrio Galán. El sujeto luego de estar dentro hurtó un computador portátil, dinero en efectivo y maquinaria de peluquería. Las pérdidas de este hecho están por un valor de 2 millones de pesos. Según la propietaria de este establecimiento comercial quien cometió el hurto, al parecer conocía la ubicación de las cámaras de seguridad ya que se cubrió el rostro con una gorra, bufanda y tapabocas. La mujer hace un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en las horas de la noche en la calle 60 ya que asegura se ha convertido en un lugar con bastante inseguridad. Espera que las autoridades acaten el llamado y se dé una solución a esta problemática para que ningún otro establecimiento comercial se vuelva a ver afectado por hurtos.